Música 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 Oh, oh, oh Nyangara no te sonu fialu fankou Nyangara no te sonu batericou Ravou manunu na nyangara no Nis fai fai Au ambava kou Nifai fai Nifanabang Au amin Nifanze kani Nifanabang Nifanabang Nyangara no mors Nifanabang Tu mpo mi sanjate Tu mpo mi sanjate Nyangara no Fai zavani zon Tutu luisau Tu mpo mi sanjate 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 Nyangara no Fai zavani zon Tutu luisau Tu mpo mi sanjate Tu mpo mi sanjate ¡Suscríbete al canal!